B de bueno, A, C, I, L, I, O. A, C, I, L, I, O. I, O. Así es. Arroba. ¿Cuántos años sigue su hija? Tres años. ¿Seis o cuatro hijas? No, no. ¿Y qué información le gustaría recibir? Salud, Inquisición, Desarrollo, Educación, Cartagena, Comunidad, Educación y Cartagena Cultural. ¿De qué parte de él? Sur. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo treinta. ¿Qué aspecto le gustaría, papalote o sofre? Papalote. Papalote.